En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias sobre el Balón de Oro con noticias positivas precisamente para Leo Messi. Veremos por otro lado la opinión que tiene el argentino sobre Xavi como entrenador en el FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo en Portugal ya dan a Messi como ganador de este Balón de Oro 2021. France Football ya habría informado a Messi de que es el ganador del Balón de Oro 2021 que se celebra el próximo 29 de noviembre en París después de que se suspendiera la anterior edición. La noticia la han sacado en Portugal, más concretamente el medio RTP que atribuye a Messi su séptimo Balón de Oro. A sus 34 años se impondría a Lewandowski y a Benzema, los otros dos favoritos, por el galardón. Messi ha vivido un año muy intenso por su marcha del Barcelona donde seguía siendo el mejor de largo y la consecución de su primer gran título con la albiceleste, la Copa América ganada ante Brasil. Asimismo fue el máximo goleador de primera división con 30 goles. Todavía no ha encajado del todo en el París Saint Germain, especialmente por las lesiones que le están atosigando. En el principio de temporada habrá que esperar a la gran noche en París. Recientemente una cuenta de Twitter daba por ganador a Lewandowski por una lista supuestamente filtrada del equipo entre el polaco y el argentino. Parece que estará la cosa. Y es que aquí podéis ver cómo en Twitter se hacen eco precisamente de esta noticia del medio portugués. Vamos ahora a hablar de la opinión precisamente sobre el ganador del Balón de Oro que ha realizado una leyenda del FC Barcelona. La gala del Balón de Oro está a la vuelta de la esquina y parece que el preciado galardón estará entre cuatro nombres. Jorginho, Robert Lewandowski, Karim Benzema y Leo Messi con el argentino siendo a priori el favorito. Pese a ello son muchas las voces que señalan que debe ser Robert Lewandowski el que se lleve el premio que otorga France Football. Ya lo mereció en 2020 pero la pandemia evitó que lo ganase y en 2021 sus números son indiscutibles. Entre los defensores del polaco se encuentra Luis Suárez, ex jugador del Barcelona y único español en ganar el preciado Balón de Oro. El gallego señaló que el del Bayern de Múnich debe ganar sí o sí el trofeo. A ese Lewandowski darle el Balón de Oro, si no le regalo el mío, así lo comentó en el programa Carrusel Deportivo de la cadena SER, dejando así claras sus preferencias. Habrá que ver cuáles son los resultados de las votaciones, aunque a finales de octubre salió una presunta filtración que daba como ganador a un Lewandowski que partido tras partido rompe registros en la Bundesliga y en la Champions League. Por tanto, esta es la opinión del legendario Luis Suárez Miramontes. Nos gustaría saber también la vuestra y que la dejéis en los comentarios. Seguimos hablando en este caso de Leo Messi y de la opinión que tiene sobre Xavi Hernández como nuevo técnico del Barcelona. El FC Barcelona oficializó a Xavi Hernández como el nuevo técnico del equipo y vale la pena recordar la vez que Lionel Messi lo llenó de halagos cuando estaba por comenzar su carrera como director técnico en el año 2019 de un ídolo para otro. Dijo lo siguiente, Xavi va a tener la posibilidad de dirigir al Barcelona, le van a dar la oportunidad porque se lo merece por lo que fue como jugador y yo creo que va a ser un grandísimo entrenador. Ya lo veía desde adentro de la cancha, el juego y de afuera lo va a hacer mejor todavía. Había declarado Leo en aquel entonces, dos años después de ese comienzo, Xavi tendrá esa oportunidad que mencionó la pulga y en ella buscará que el Barcelona vuelva a ser el equipo competitivo y ganador que supo ser. El exfutbolista que ganó 25 títulos con los Blaurana posee una idea muy concreta de lo que pretendería según Consigno Sport y una gran determinación será llevar a la élite, a los jóvenes que provienen de la masía, la casa de los talentos en Barcelona, de atrás para adelante, jugadores de la talla de Eric García que llegó desde el Manchester City pero surgió del club. Oscar Mingueza y Ronald Araujo serán valores a potenciar en una defensa que tiene como referente a Gerard Piqué y poco respeto con la pelota pegada al pie. Para jugar ante los principales rivales en el plano doméstico, hizo que Luis Enrique lo haga debutar en la selección con solo 17 años. Además, Nico y Ansufati son otros futbolistas que aparecen en el radar de Xavi Hernández y poseen un denominador en común. Todos los futbolistas observados poseen menos de 21 años, son el futuro y hacia eso quiere ir. Xavi se encontrará con un Barcelona que inició de capa caída la temporada en la Liga de España y el próximo 23 de noviembre tendrá una final contra el Benfica para evitar complicar su clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League. Justamente la experiencia es un bien preciado para este encuentro y el técnico tomaría otra decisión con los referentes de este plantel. Siempre, según el citado medio, Xavi tiene una lectura positiva de la vieja guardia que continúa en el club. A saber, Ter Stegen, el propio Piqué, Alba, Busquets y Sergio Roberto, el arquero alemán, cuenta con juego en sus pies, una cualidad crucial para el barcelonismo. Además de resaltar al central y Sport aseguró que Xavi es un enamorado del volante central excompañero en los Azulgrana. Hace una semana, cuando lo de Xavi al Barcelona era una posibilidad y no un hecho, Pep Guardiola salió a bancarlo y dijo Xavi al Barça, no sé qué pasará, pero no tengo dudas de que está preparado, conoce el ambiente, conoce el juego y tiene pasión. Tiene más experiencia que tuve yo cuando fui entrenador del Barcelona, lo expresó así el actual director técnico del City. Más allá de esa fuerte muestra de respaldo hacia su ex dirigido, Guardiola aclaró que el éxito o fracaso de un equipo no se reduce al entrenador que tienen en el banco, sino al talento y la actitud del plantel. Lo dijo así, El éxito depende del compromiso y la calidad de los jugadores. Nuestra influencia en el juego es menor de lo que mucha gente piensa. Prácticamente todo depende del talento, sin dudas de tomar las riendas del Barça. Uno de los desafíos más grandes para Xavi será el de lograr que sus jugadores recuperen la confianza y su mejor nivel después de un flojísimo inicio de temporada. Para Guardiola, de todas maneras, el ex mediocampista Azulgrana lo tiene todo para lograr el éxito en el Barcelona. Por tanto, Xavi que tiene el apoyo de históricos del Barça como Pep Guardiola o el propio Leo Messi, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!